¿Cuál es la misión en la que estás? No hay misión. Solo estoy tratando de contagiar mi experiencia. Existe solo una meta para la vida, para toda la vida. Esta vida quiere ser plena. Esta es la única meta que toda la vida tiene. 2023, iluminémoslo a... La consagración es un esfuerzo por encapsular esa energía que generalmente se conoce como lo divino. Atrae la atención de las personas y crea una posibilidad de mejora y empoderamiento de la vida. Hemos fortalecido el tercer ojo de manera significativa. Ella está más orientada hacia Mukti. Me siento bendecida de estar aquí en la sagrada ocasión de Mahasibaratri en la presencia de Adiyogi. Esto no es para creer en ir al cielo. Esto no es para buscar consuelo. Este es un día para que todos se comprometan a convertirse en buscadores auténticos. Jugar no se limita solo al campo de juego. Lleva ese ánimo juguetón a cada aspecto de tu vida. Hagamos que suceda. Creemos una Varad juguetona. ¿Qué dices? Me alegra saber que el evento se ha convertido en una herramienta efectiva para la transformación social. El renombrado Yogi Satkurú, fundador del movimiento Salvemos el Suelo, habló en la COP28. Estos son los fundamentos de la democracia. Si el 60% de cualquier electorado afirma claramente, nos preocupa el suelo, ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Qué estás haciendo por ellos? Si no haces esto, no te elegiremos. Esto se convertirá en un asunto electoral. Una vez que es un asunto electoral, es acción. Gracias por tu liderazgo. Él tiene la magia. Ya hubo celebración. La atención se ha dirigido hacia el suelo. Eso es una gran celebración para nosotros. El primer mensaje es de Satkurú Yagi Basudev. Me siento afortunado de hablar sobre salud mental en este programa de radio. Una química de paz, de alegría, de dicha. Es algo que debemos traer a la vida de cada individuo y de la humanidad entera. Hagamos que suceda. Normalmente, Salgurú es conocido por expresar sus perspectivas de esta manera ejemplar. Y vamos a hacer una gran sesión de meditación, ¿verdad? No es realmente grande unas 12,000 personas. ¿No es realmente grande? Lo que se está moviendo aquí no es el reloj. Es la vida la que se te está yendo. En este momento, cuando estoy contigo, estoy al 100%. Tú eres la persona más importante en mi vida en este momento. Y así es como vivo. Solo soy una efusión de quien soy, esté donde esté. Shambhavi significa que es una zona crepuscular en la que estás arraigado en el cuerpo, pero tocas una dimensión que está más allá de la naturaleza física. La meditación fue fenomenal. Estar con Satkurú siempre es un gran evento interno. Mi intención no es iniciar al mundo entero. Tengo la esperanza de que cada uno de ustedes transformará al menos otras 10 vidas a su alrededor. No con enseñanzas, simplemente con tu forma de ser. Un gurú no es un maestro. Un gurú no es un guía, ni un filósofo, ni un amigo. Él está allí solo para iluminar. Así que hoy, 40 años después de ese día, en Osaki, relanzando Ingeniería Interior en Línea, una vez más, en un nuevo formato, en 7 pasos, transforma tu vida con Satkurú. Hagamos que suceda. El aspecto más significativo de estar en Samyama es que pasas de ver y experimentar la meditación como una práctica, a la meditación como una cualidad de tu vida. La sed de saber cuál es la verdad de mi vida se ha multiplicado bastante, particularmente en los jóvenes de todo el mundo. Nunca antes se había realizado un esfuerzo espiritual a esta escala. Estar en el regazo de un gurú significa cocinarte para volverte vibrante. Si tu deseo es disolverte, no tienes que decir ni una maldita palabra. Solo siéntate. Hoy que es Budapurnima, es un recordatorio de que, si no te elevas por encima de tu intelecto, el trastorno mental es un resultado natural. Antes de que Satkurú lance su movimiento Planeta Consciente en 2024, estaré al menos un poco por encima de mi Buddhi. La cosa más importante que necesitamos construir en este planeta son seres humanos grandiosos. Ser un yogui significa que te has vuelto como un templo. Un templo no hace nada, pero exuda una cierta energía. Esto debe suceder. Solo entonces, ¿sabes lo que significa ser un ser? Básicamente, no estás sufriendo la vida. Estás sufriendo dos facultades muy importantes. Un sentido muy vívido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Todos los días, millones de personas se cierran los ojos. Lágrimas de éxtasis lavan sus mejillas. Este es el único logro que tengo. El resto es todo circo. Estamos a punto de celebrar 5.000 años de historia del yoga. Satkuruyi está aquí para compartir su sabiduría con nosotros. Satkuruyi, te damos la bienvenida a la UNESCO. La importancia del yoga radica en explorar los límites de tu naturaleza individual. Si los responsables políticos entienden que es un problema, adoptarán las políticas adecuadas. Di algo sobre el suelo todos los días a alguien, al menos en tu teléfono, o pon de firma, salvemos el suelo. ¿Videos virales en esencia de nuestros científicos de la ISRO antes del lanzamiento de Chandrayaan 3 visitando un templo? No pueden. Esto es ciencia, ¿por qué la mezclas con fe? Un templo es una herramienta para abrir ciertas posibilidades. No le pedimos a Dios que haga que nuestro Chandrayaan tenga éxito. El científico está buscando cómo mejorarse a sí mismo para realizar estas tareas enormes. En otros 35 o 40 años, cuando más del 70% de la población no tenga religión, o todos serán drogadictos o alcohólicos, o serán meditadores. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se vuelvan hacia adentro, no que se destruyan con químicos. En el fondo de mi corazón, carezco de todas esas cosas. Rompí mi corazón en un millón de pedazos y los arrojé al mundo. Vivo no por mis valores. Vivo no por mi moralidad. Vivo no por algunos mandamientos de algún lugar. Vivo a partir de mi humanidad. Emprender significa que quieres exprimir hasta la última gota de tu vida. No estás buscando cómo hacer menos. Estás buscando cómo hacer más. El emprendimiento no debería verse solo como otra forma de ganarse la vida. Es una forma de crear vida. Esta es la elección que tienes. O simplemente te ganas la vida, o creas una vida a partir de esto. No importa cuán grande se vuelva el negocio. ¿Qué tan plena es tu experiencia? Eso es lo único que importa. Lo importante es crear espacios y momentos donde puedas simplemente estar quieta y en silencio. Es en el paisaje del silencio donde pueden ocurrir todos los sonidos. Muchísimas gracias por esta conversación. Absolutamente fantástico ver un río de devoción fluyendo aquí. A los 85 todavía practica. Solo para golpear la pelota, mira la devoción. Escribí un poema para ti. ¿Qué hice yo para merecer esto? Ven, ven, ven aquí. Sonidos de cordura. Descubre la paz interior. Una conversación entre Black y Sadguru. El amor no es algo que haces. Es algo en lo que te puedes convertir. Fue maravilloso conocer a Rafa. Tú, un hombre joven, vas sobre cuatro ruedas. Yo para la edad que tengo voy sobre dos. Debo decir que es bastante impresionante. Mantenerte de la mejor manera posible es la responsabilidad más fundamental que tienes. Porque que hagas lo mejor o no. De eso puede depender que alguien viva o no. ¿Qué es Shiva? ¿O quién es Shiva? No es una pregunta que pueda responder. Pero la puedo transmitir. Bharat no necesita un espíritu de lucha. Debería ser un espíritu de vida. Bienvenidos a todos a este Nagapanchami. La profundidad con que percibes determinará el éxito que tengas. Salvemos el suelo, salvemos el suelo. Esta vida quiere volverse plena. Este es el único objetivo que tiene toda vida. ¿Cómo te mantienes en calma cuando lo quieres? Solo hay una regla. Nunca choques con nada. Esto también se aplica a tu vida. Hoy he preparado una dosa de ragi muy buena. Cómela y ve. ¿Cómo te aferras a esa alegría? No hay nada a lo que aferrarse. Si no te aferras a nada, estarás lleno de alegría. Él está muy agradecido contigo por esta oportunidad. Me están leyendo al obraile. En este momento estamos creando organizaciones de productores agrícolas. Actualmente tenemos 24 de ellas. Les ha ido fabulosamente bien. Y sus vidas y su vida familiar, todo ha cambiado significativamente. Simplemente porque se convirtió en un esfuerzo colectivo. Este es el primer poema que escribí en el centro de Isha Yoga. Un líder exitoso significa solo eso. Lo que los demás ven mañana, tú lo ves hoy. Eso es todo. Siempre es un gran placer escuchar a Sadwaru. Aquí estoy en la frontera India-Pakistán. Nuestros valientes hombres y mujeres están dando lo mejor de sí. Es un gran honor estar aquí en Banas. Lo que hagas aquí en los próximos dos o tres años podría ser un módulo de revitalización del suelo para todo el mundo. Viéndote. No te me quedes viendo, hombre. Únete a mí y haz algo, ¿no? Volando en estas máquinas antiguas. Lo importante de mi vida no es predecir tu futuro, sino empoderarte para que tú crees tu futuro. El próximo año, 2024, lanzaremos un movimiento global llamado Planeta Consciente. Sé parte de él. Gracias. 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 Gracias.